Yo quiero hacer un llamado a todo el pueblo de Mérida, Venezuela y el mundo que ya dejen ese odio, esa cizaña, esa intriga que tienen con nuestros vecinos nuestro pueblo de Venezuela que es un país tan noble a pesar de este dolor que tenemos en nuestro corazón, nuestra familia nosotros no tenemos ese odio, no queremos sino que se haga la justicia divina pero si queremos que haya de verdad paz en Venezuela este es un país sumamente hermoso que no merece que lo estén maltratando como lo están haciendo Mi nombre es Rosa Márquez, hermana de Luis Alberto Márquez Tomatico que fue herido el 24 y murió el 25 por la gente del terrorismo con la gente de la oposición aquí en Mérida de verdad de corazón le pedimos, le pedimos a todo el pueblo de Venezuela que ya cese ese odio y vamos a apoyar a la constituyente porque ese es el único medio que nos ofrece la paz el amor, la tranquilidad que Venezuela necesita y nos dejan desde allá y y y y y y